Cuando estoy contigo muchachita mía Cuando estoy contigo muchachita mía Todos los sonidos tienen melodía La noche está clara igualito al día Escucho en el aire lindas poesías Música Va una tormenta que clara está el día Se llena mi cuerpo de melancolía Ahora estoy feliz porque ya eres mía Música Yo la conocía y la estaba esperando Minuto a minuto miraba el reloj Fue algo del cielo que Dios me manda Música Suena recinto mío Música 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 Ahora la tormenta que clara está el día Se llena mi cuerpo de melancolía Ahora estoy feliz porque ya eres mía Música Te conocía y la estaba esperando Minuto a minuto Minuto a minuto Miraba el reloj De algo del cielo que Dios me manda Música 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 Gracias por ver el video